Hola que tal, son el número de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck más barato para poder farmear a Chaz en nivel 40 Bueno, también se usa para el nivel 30, de hecho a lo último les estaré dejando un clip del nivel 30 Nada más que lo voy a poner en rápido, simplemente para que lo vean que si sirve Pero bueno, el deck es de dragones blancos de ojos azules Básicamente agarré el mismo deck que tengo para farmear habilidades y le puse unas cuantas cositas Simplemente vamos a necesitar 4 dragones blancos de ojos azules Eso quiere decir 3 y una forma de sacarlo que es invocador del dragón blanco azul También 4 formas de convocarlo, ya puede ser Kaiba Man, puede ser Dragon Kid Modo o puede ser también reglas antiguas Yo recomiendo más que pongas monstruos, o sea ya sea Dragon Kid Modo o Kaiba Man Ya que si te salen varias copias del monstruo, pues puedes ponerlas en defensa y te van a ahorrar un golpe Entonces sí, de habilidad la verdad no está ni una habilidad Pero si tienen robar el nivel alto es la mejor También pueden usar robar sentido magia trampa, robar sentido nivel bajo, robar sentido luz también puede ser Para ya asegurarte un dragón blanco o si tienes Kaiba Man, Kaiba Man Pero bueno, ahí tú lo puedes nivelar dependiendo de lo que tú quieras Luego también tenemos por supuesto para negarles su única carta mágica que nos puede dar problemas Que es el relámpago, Lighting Vortex Tenemos la vigilancia del campeón por supuesto, como el dragón blanco puede usar esta carta Pues la vamos a usar, vamos a aprovecharla ya que es la mejor carta Y también una de las cartas más baratas es Bloqueador de la Destrucción Ah, voy a dejar todas las cartas y dónde obtenerlas en la descripción del video por si quieren alguna Pero por mientras les voy a decir esta, que es de Chaotic Compliance Entonces esta la puedes obtener en Chaotic Compliance Y precisamente niega una activación de una carta que destruya monstruos Entonces es perfecta para nosotros ya que Lighting Vortex hace eso, destruir monstruos Entonces es muy buena, pero en caso de que no tengas también puedes poner Disruptor Mágico Claro es una carta ultra rara, por eso no la puse También puedes poner Sello de los Malditos que esa carta te la da Bastion como recompensa Vamos a ponerle Sello, Trampa, esa carta te la da Bastion Entonces también lo único malo es que tienes que descartar una carta mágica para eso Entonces también aparte de eso también está la Providencia Definitiva Igual la puedes poner, pero igual tienes que descartar una carta equivalente a lo que quieras negar Entonces como es mágica tienes que descartar una carta mágica de todas maneras Entonces si vas a poner esto o la Providencia Te recomiendo poner un poco más de cartas mágicas Simplemente para poder tirarlas Por ejemplo yo aquí tengo también Olla de la Benevolencia ¿Por qué? Porque esto puede alentar el Deck de Chaas O también si tienes la necesidad de, por ejemplo, con Sello de los Malditos Tirar una carta mágica que sea del combo final La puedes luego regresar con la Olla de la Benevolencia Pero bueno, igual como dije, si van a usar cartas como estas Recomendaría quitar un Kaiba Man, o sea una forma de convocación Para poner otras reglas antiguas Así sigues teniendo otra forma de convocación Cuatro formas de convocación Pero tienes una carta extra mágica que puedes tirar en todo caso Así que sí Pero bueno, si van a usar estas cartas de descarte Por ejemplo yo que tengo estas cartas que de todas maneras tengo que descartar una carta Voy a poner Olla de la Benevolencia Sí o sí Simplemente para, en caso de que tengan que descartar una carta del combo final La pueda descartar sin ningún problema Entonces sí Y bueno, ya lo demás es combo final Vasallo Con doble ataque unido Y el pasaje secreto Y listo Ya con eso tenemos un buen deck de farmeo Que es barato Ahora sí, vámonos al duelo de nivel 40 Como dije Sirve para el deck de nivel 30 también Ya que el de nivel 30 no tiene absolutamente nada No tiene nada para detenernos Entonces nada más convocar un monstruo poderoso Y listo Entonces sí Aquí ya empezamos ya Perfecto Kaiba Man junto con Pero lo que voy a hacer mejor será Poner el invocador Simplemente para acelerar un poco mi deck De todas maneras ya sé que puedo ponerlo Y así evito Este Que si tiene ya en la mano inicial El rayo Pues Por lo menos Tener la posibilidad de que ahorita pueda robar Una carta de negación Perfecto Carta de negación Justamente lo que dije Entonces ya convocamos a este Convocamos al dragón blanco Y listo Farmeo exitoso Ya, ya ganamos Ya tenemos como negarle el rayo Perfecto Justamente tenía el rayo Activamos la carta Y listo Se la negamos Es su única copia Ya no tiene más vórtices de relámpagos Así que ya Eso es todo Recomiendo mucho No atacar al chas de nivel 40 Al de nivel 30 se lo puedes atacar Pero el chas de nivel 40 no Ya que acelera su deck Todas sus cartas son para acelerar Así que mejor déjalo ahí No lo ataques Solamente pasa tus turnos Pasa tus turnos Y listo Mira ahí quiere activar su efecto Pero lo vamos a dejar No hay problema Activa el efecto del dragón armado Saca otro dragón armado No tiene para activar el efecto Ya que necesita descartar un monstruo que tenga más ataque que nosotros Entonces como no lo tienen No hay ningún problema Videntes son perfectas Ah se me olvidó de decirle de las videntes Videntes son perfectas para acelerar Y como son un monstruo Te pueden proteger de un ataque Realmente sirven para acelerar todo De hecho ahorita el dragón armado si lo puedo destruir Pero si quiero puedo destruir el dragón armado Voy a agarrar una de estas De todas maneras ya no me sirven Dragón armado Dragón armado número 7 Ahí está la animación Por si alguien no la ha visto Dragón armado nivel 7 Perfecto y como dije no tiene nada Ahorita lo vamos a destruir de todas maneras Y una vez Si quieren por no sé Poner otra carta Pónganla Pero no tiene nada para ya destruirnos Ah si puede usar eso Cierto, cierto Creo que lo pone en defensa Si no mal recuerdo En posición de defensa Si, ok Voy a usar El dragón invocador Simplemente porque si me lo destruye Pues de todas maneras Me va a acelerar el deck No hay problema Si no me lo destruye De todas maneras en el siguiente turno Ya me lo destruyó Si, efecto del invocador De todas maneras en el siguiente turno Podía voltear al avidente Y sacrificar También esa es otra razón Por la que no debes atacar De hecho tiene una carta Para destruirte En caso de que tú le destruyas Un monstruo Entonces también por eso Mejor no atacar Ah Y bueno si quieres Puedes poner esta carta También No hay problema Voy a voltear esta A ver si me sale algo bueno Tengo para convocar un dragón blanco Entonces no voy a dejar al avidente Ahí Puro combo final Ok Convoco a otro dragón blanco Sacrificando al mismo dragón blanco No hay problema Ya no voy a atacar Como dije es mejor no atacar Ahí me arriesgué mucho Mejor no ataque nunca Y ya Tienen el farmeo ganado De todas maneras Si Chas logra acelerar mucho su deck Tienen la olla de la benevolencia Para regresarle cartas Y que no se le acaben Aquí parece ser que ya Ya no va a poder hacer nada Ya se acabó Se acabó Se acabó Chas No tienes absolutamente nada Termino turno Ya quedan nada más Dos turnos más Ya puedo descartar cualquier cosa Vamos a descartar la vidente O unos reglas antiguas también Y listo Como dije Chas no tiene nada para detenerte Tu ataque Entonces ya nada más es Hacer el combo final No necesitas flechas ante hechizo No necesitas nada Pasallo Con el pasaje Y tu doble ataque unido Le voy a poner que no Simplemente para que no me esté molestando La providencia Digo la aviscinancia Perdón Ataque unido Ataque unido Y listo Ahora si No tiene absolutamente nada Para detenerte entonces Simplemente te ataca directamente Y listo GG El mejor deck barato Para farmear a Chas Nivel 30 Nivel 40 Perfecto Y no nada más eso Sino que segura 7600 Dos dragones blancos A fuerza los tienes que tener brillantes Entonces son 7800 No necesitas dos cartas brillantes más Y listo Tienes 8000 Pero como ahorita está El bono de campaña A fuerza tienes 8000 No hay No hay pierde No hay pierde A fuerzas tienes 8000 Pero si Y en todo caso De que Saca el bono de campaña Nada más Tienes muchas cartas Del cambio de cartas Conviértelas A brillantes Y listo Ya tienes Tus 8000 Si o si El deck más barato Para farmear a Chas Nivel 40 Y nivel 30 Y bueno Ahorita les voy a poner También El replay De Chas nivel 30 Simplemente para que lo vean Para que vean Que si funciona Este deck También contra Chas De nivel 30 Por si lo quieren usar Contra el O si simplemente Pueden también ponerle Dolor automático No hay problema De hecho Chas De nivel 30 No tiene Lighting Vortex Los relámpagos Así que ni siquiera Necesitan las cartas De negación Entonces no hay ningún problema Tu puedes usar El deck Y se verá Si o si Si o si Pero bueno Aquí los dejo Con la repetición Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que algunos De sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!